hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de la llena de celda peletines es para la gamecube, déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete es la primera vez hemos activado ahora como ven hemos activado la grúa con el imán y ahora puedo ir ahí y ahora primero para irme así rápido necesitaré quitarme las botas y ahora me queda esperar lástima pero pero así así son las cosas ahora estamos a ver ahora me suelto sin más vaya 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 pero si hay algunos vaya esos esos bulbin que me están que me tenían esperando le asistamos un golpe y un golpe de gracia y el bailecito chulo de la espada no sé qué será lo que pasó con el control activamos otra cruda del imán activamos otra cruda y mira bulbin esperándome pero bueno gracias por la espera bulbin pues casi me voy y fuera antes de que ese mochilaco feo y golpe de gracia aquí viene el movimiento chulo de la espada como me gusta hacerlo y otra vez lo interrumpí pero bueno no pasa nada vamos por la puerta aquí están los tectal en los cuales podrían ser un fastidio completo no tengo la flecha o cualquier otra arma de largo alcance así para que no me vayan a estorbar ajá aquí tenemos un cofre pero no no puedo estar mucho tiempo bajo el agua porque si no me ahogo una llave pequeña lo cual nos puede venir bien vamos ahora sí respiramos aire y ahora es el momento de usar las botas va llegando el momento de usar las botas y a salir del agua las caras de madera flotan y activamos otro campo magnético hablando de calcular el tiempo oye uy a veces necesitaré calcular muy bien todo eso y listo ahora toca activar otra vez el mismo el campo magnético ahora vamos a ver si lo hago muy bien a la primera si el control no enloquece ya lo logramos caminando en las paredes con piedra magnética claro aquí hay un cofre que debe tener monedas por lo mínimo este no es pero otra cosa que monedas rupias sabían que rupias vienen del término rubí es una de las piedras preciosas abrimos la puerta pero con un breve lapso de tiempo con un breve periodo de tiempo claro así que necesitaré ir por acá antes de que se cierre y listo a ver bueno uy el ojo de Sauron demasiado lejos bueno no sé si sería buena idea hacer el movimiento chulo de la espada con el tal ojo de Sauron si me gusta mucho pero no sé si es buena idea hacerlo como dije antes frente al ojo de Sauron porque eso es un peligro podría haberme hecho daño con sus rayos láser si toda la vaina podría darme por saco y cortamos la cuerda y se cae un puente genial vamos ahora sí me encanta esa música me encanta ese sonido como me fascina ese sonido pura suerte suerte play dura aquí tenemos los franco aquí tenemos los francotiradores estamos en zona de peligro y esta vez no haya Sauron que me pueda salvar de este lío a no ser que vaya a no ser que no me acierten las flechas vámonos no es nada del otro mundo a buscar aquí hay un cofre vamos a ver es es no me lo esperaba la verdad no me esperaba una llave en ese cofre el ojo de Sauron corra necesitaré ahora bueno uy tengo que quitar yo obviamente yendo para buscar los corazones entre el ojo de Sauron ahora nos vamos al que no los francotiradores no me están dando no me están no están no me están acertando los tiros tiramos 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 salto hay una plataforma por aquí Y ajá. Hola, Kase. Uy. No sé si es momento oportuno o no. Oye, Link. Uy. Eso, ese coso, en serio, le hará uno. Uy. Ups. Eso estuvo cerca. Oh oh. Uy. Uy. Esto marea. Como no lo veas. Oh. No, señor. No esta vez. Ojo. Sí que me estoy liando mazo. Ahora. Oh nunca. Listo. Uy. Por poco y no. Y me caigo. Por poco y no paso. Y aquí está. Otro lugar donde están los goros ancianos. Vaya musiquita. Eso nos recuerda a la montaña de la muerte, a la ciudad de Gorón de Leña no sienta a Okina of Time. Ah. Eres tú, el joven goro humano. Eh. Lo que has llegado hasta aquí sano y salvo. Soy uno de los cuatro goros ancianos. Me llamo Gambador. Gambador. Si vienes a verme es porque ya sabes lo que ocupa todo lo ocurrido últimamente. ¿No es así? Toma. Y nos faltaría uno. Una pieza de llave. Para recomponer la llave. Ahora solo queda una pieza. Pero al verte me has recordado cuantos peligros aún te aguardan. Hay algo que quizás te ayude. Se dice que en la mina se haya un agoro arma que dejó allí un héroe de la hueda. Es un tesoro único y como tal lo hemos protegido durante generaciones. Ahora que los gorón nos encontramos al borde del abismo es que nos ayude a salvarnos. La goro arma del héroe se aguarda con celo en las minas. Habla con el guardia. Y llévatela con la bendición de los gorón. Uy. He estado diciendo goro. Algo porque es... Bueno, es la costumbre. La costumbre, hombre. La costumbre. Una rupia amarilla. Un valor de 10 rupias. Oye, que ya estoy lleno de salud. Voy a detenerme a mirar por cuál camino voy. Oye, parte de detenerme no ha entendido. Ahora, sí, vamos a continuar por aquí, por allá y por aquí ya. Abrete sésamo. Mmm, aquí está. Me encanta. Uy. Esto puede liar bastante. Lo de las plataformas giratorias con esos magnéticos. Marea 1. Caminando, caminando. Voy por el... Por la pared rocosa. Máquina... Por la pared magnética. Mira qué poder. Me imagino que ahí... Esas minas son minas de imanes o algo por decirlo. ¿Y qué fabricarán con este material? ¿Quién sabe? Nadie lo sabe. Por aquí... Bueno, por aquí ya estoy listo. Bueno, al menos no me hice daño con esa caída. Uy. Ábrete sésamo. No, ábrete cofre, que diga. Una ruta amarilla. No me viene nada mal. Nada mal. Nada mal. Y... Vamos... A ver... Ah, es la batalla... Vamos a tener una batalla contra el mini jefe. Pero... Justamente tengo que dejarlo por hoy. Y otro día... Pero... Lástima que tenga que dejarlo... Por hoy... Y... El otro día... Vamos a continuar... Una batalla contra el mini jefe. Y eso... Es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete a tu video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de verme, voy a enviarles saludos a... Garbi7ena, Mati309 y MatsuyungGamer. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!